Hola, hola, bueno, espero que se encuentren muy bien en estos días, bueno, ya con los niños en vacaciones, en vacaciones adelantadas, en la casita, bueno, quiero hablar un poquito acerca de cómo alimentar a nuestros niños sanamente. Muchas veces los niños tienden a aumentar un poquito de peso porque disminuye su actividad. Bueno, lo importante aquí va a ser siempre mantener o siempre que los niños mantengan una alimentación saludable. Y claro, es una de las mayores preocupaciones de sus padres, ¿verdad? Necesitamos que la alimentación sea suficiente y variada y que además aporte a los niños todos los nutrientes que requieran. También teniendo en cuenta que en algunos casos, por lo menos en los niños más pequeños, la alimentación pasa a un segundo plano, por lo consiguiente no va a ser importante. Entonces es más importante jugar, es más importante realizar otras actividades que comer. A como tenemos también niños en que, pues, también por estado de ansiedad, porque tal vez no tienen, están encerraditos en la casa y todo eso, pues van a querer comer a cada rato. Entonces es importante saber, o como nosotros como padres, que la alimentación durante esta edad, o durante esta etapa, además de proporcionar la energía y nutrientes necesarios para un crecimiento adecuado, pues también nos ayuda o es el momento en el cual los niños aprenden hábitos para su futuro. Entonces esos hábitos deben de ser saludables. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la alimentación en la niñez? Bueno, asegurar el crecimiento y desarrollo con los nutrientes y calorías que se deben de aportar, evitar la carencia de energía y nutrientes y además fortalecer el sistema inmune, que es sumamente importante en la niñez. ¿Cómo podemos mejorar algunas de las recomendaciones para mejorar estos hábitos? Bueno, fomentar en el hogar una alimentación variada, natural y saludable. Tenemos que hacer ejemplos, papás. Entonces si queremos que nuestros niños coman saludable, pues los papás tenemos que comer saludable. Elegir opciones creativas, opciones que a los niños les gustan. Si usted sabe que hay una gama de frutas y hay dos frutas que al niño no le gustan, pues no tenemos que ponerlo a comer esas frutas. Aprovechemos las que sí come. Revisar las etiquetas nutricionales de los productos que vamos a comprar y si un niño rechaza un alimento por primera vez, principalmente los más chiquititos, no nos agobiemos, pero tampoco asumamos que no va a comerlo nunca. Nuevamente podemos presentárselo algunas semanas después, pues que a veces los niños con alimentos nuevos tienden a ser muy precavidos. Entonces, pues no significa que si hoy le dimos algún tipo de alimento y no quiso, pues no significa que no lo va a querer nunca. Podemos volverlo a exponer. Siempre es importante que para aumentar el consumo de frutas y vegetales en los niños, exponerlo siempre. Entonces, si siempre hay ensaladitas en la casa, si siempre hay frutitas en casa, los niños van a verlo con familiaridad. Entonces, va a ser mucho más fácil aumentar el consumo de esos alimentos. Importante que los niños coman en un entorno seguro, en un entorno feliz y con supervisión de un adulto. Participar a los niños en la preparación y en los demás quehaceres de de la alimentación. Acá les voy a presentar, ahí tal vez para que puedan leer, que niños menores de dos años pueden hacer funciones, como limpiar la mesa, ayudar a lavar las verduras, entre otro montón de funciones. Ya de tres años pueden envolver papas para hornearlas, pueden mezclar ingredientes, pueden llevar la basura a los basureros. De cuatro años ya pueden pelar naranjas, cortar perejil o cebollas. Si vamos a hacer un puré de papas, pues machacar, pueden ayudar a poner la mesa. Ya mayor de cinco años pueden utilizar la licuadora, pueden lavar platos, pueden hacer diferentes funciones. Participar los hace que mejore la alimentación de los niños. Entonces, papás, recordemos que podemos mejorar la alimentación de nuestros niños de una manera creativa y con alimentación saludable. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!